Los guiñones le ponen un toque de humor al proceso electoral con parodias de los políticos más reconocidos. ¿Quién ganará entre los candidatos republicanos? Yo espero que no ganen ni Romney ni McCain, que no me quieren nada, pero nada, nadita nada. Seguro que es porque envidian la salud de la democracia cubana. Aquí también convocaré unas primarias, los candidatos Fidel Castro contra Fidel Castro. Y ganará Fidel Castro o Raúl Castro, que yo no soy de esos que se aferran al cargo de por vida. Ya verán cómo le gano a ese loco comunista. ¡Viva yo! ¿Verdad? ¿Se lo creyeron? Entre a BME TV.com para más información sobre BME.